¡Lo mejor de Elmo! ¡Oh, Elmo! No vi que estabas ahí. Lo siento. Está bien, está bien. Ay, te tiré todos tus dibujos. No, no, no te preocupes, María. Pero ten cuidado con esos dibujos. Sí, Elmo va a exhibir uno de ellos en la Galería Monstruosa. ¿La Galería Monstruosa? Sí, sí, sí. Elmo les va a pedir a sus amigos que lo ayuden a escoger el mejor. Bueno, a mí me gusta esta de ti y de Enrique. ¿Sí? Hola, amigos. Su amigo Enrique está aquí para hablarles un poco sobre las partes de la cara. Y Elmo está aquí para ayudarle. ¿Estás listo, pequeño Elmo? Sí, listo, gran Enrique. Muy bien, adelante. Muy bien. Tengo dos ojos. Tiene dos ojos. Sí puedo ver. Sí puede ver. Y dos oídos que oyen y pueden entender. Pueden entender. Tengo una boca. Tiene una boca. Que puede hablar. Sí puede hablar. Una mejilla aquí. Y otra aquí podrás mirar. Podrás mirar. Tengo nariz. Tiene nariz. Sí puede oler. Sí puede oler. Barba también, más yo no sé bien qué puede hacer. ¿Qué puede hacer? Tengo ojos, oídos, nariz, boca, mejillas, barba ahí. En su lugar. Mi cara sí los ven formar. Bonita cara. ¿Y saben algo, amiguitos? ¿Saben qué? Ustedes también tienen todo eso en su cara. ¿Por qué no se lo señalan mientras cantamos? Tienes dos ojos. Tienes dos ojos. Que pueden ver. Sí pueden ver. Y dos oídos que oyen y pueden entender. Pueden entender. Tienes una boca. Tiene una boca. Que puede hablar. Sí puede hablar. Una mejilla aquí. Y otra aquí podrás mirar. Podrás mirar. Tienes nariz. ¿Qué nariz? ¿Qué puede oler? Sí puede. Barba también, más no sabes bien qué puede hacer. ¿Qué puede hacer? Tienes ojos, oídos, nariz, boca, mejillas, barba ahí. En su lugar. Tu cara sí los ven formar. Tu cara sí los ven formar. Y mira qué cara tan bonita. ¡Es una linda cara! Muy bien. ¿Cuál es el dibujo favorito de María? Bueno, este me gusta. Bueno, María, puedes quedártelo. ¿Estás seguro? ¿Y qué hay de la galería monstruosa? Ay, no te preocupes, María. Elmo tiene muchas de dónde escoger. ¿Qué? Elmo, ¿de dónde sacas todas tus ideas? Elmo solo usa su imaginación. Ah, puedes ir donde quieras y hacerlo solo imaginando. A un paseo por el cielo volando en la inmensidad. Un arco iris de lindos colores esperando está. ¡Wiii! 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 Tú podrás conocer a quien quiera solo imaginando. Clop, 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 clop. Navegar con los peces o igual a la luna viajar. Con la boca, tener amistad y estar conversando. Mientras tanto, en su saxofón ves a un búho tocar. Puedes ver lo que quieras, decir lo que quieras, sentir lo que quieras sentir. En tu mente al mirar hallarás el lugar donde sueños podrás realizar. Lo que puedes hacer es fantástico imaginando. Tanto hay donde pasar por arriba, abajo y a través. Y Elmo por eso contento te está invitando. A este mundo tan bello que solo en tu mente lo ves. La, 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 en tu mente lo ves. Cuando las golondrinas vuelvan a Capistrón. ¡No! Elmo, lamento haberte asustado. Está bien. Y lo hizo sin querer. Oh, ¿qué es esto? Los dibujos de Elmo. Sí, Elmo tiene que escoger uno para la Galería Monstruosa. Oh, la Galería Monstruosa. Yo siempre asisto. El año pasado compré 10 dibujos para venderlos en mi tienda. Pero aún no me puedo deshacer de ellos. ¿Quién es ella? Es un dibujo de Elmo queriendo asustar a Zoe. Sí, Ruth y no es la única que asusta a la gente. Oh, ¿qué? ¿Eres tú con tus nuevos zapatos de tap? ¡Por supuesto! ¡Vaya! ¡Ay, qué lindos! Ah, hola. Bueno, aún no es la hora de que empiecen mis clases de tap. Pero mientras Elmo espera, Elmo se va a imaginar que Elmo ya sabe bailar tap. Sí, sí. Bueno, aquí va Elmo. Elmo va a imaginarse que Elmo es un gran bailarín de tap. Y ahora, damas y caballeros, uno de los mejores bailarines de tap del mundo, Elmo. Tus dedos truenan ya, tus pies se moverán en tus rodillas. Da una palmada y ya todo será posible cuando estás bailando con Elmo. Difícil no es lograr al rey del tap. Mirar es rojo y sin dudar, se mueve sin parar, es algo singular. Así que, baila hasta junto a Elmo. Ser feliz es fácil. Lente le dará a tus pies algo excitante. Si se cansan, ponles refrescante y bailarán de nuevo junto a Elmo. Muy feliz, Miguel, estás mirando. Mejor ven y baila. No estás doñitando. Dile a mami y papi que ahora baila hasta junto a Elmo. ¡Baila hasta junto a Elmo! ¡Sí! Ay, Elmo, son maravillosas. Gracias. Ruthie, ¿puedes conservarlos? Oh, no, 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 eso no. Los necesitas para la galería. Ay, no, 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 Elmo tiene muchas más. Oh, gracias. De nada. Como este, ¿lo ves? Sí, es, 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 es de la colección de números de Elmo. Sí, lo llamo tres. Es hermoso. Sí. Ah, y este también. ¿Ves que aquí está Elmo con dos coristas? Sí, en realidad es el número cinco. ¿Cinco? Confía en Elmo. Cinco, cinco, cinco. Cinco, cinco, cinco. ¿Qué un número el molés quiere contar? Hoy de Sésamo es número estelar. Con él puedes jugar, brincar también. Genial, ideal, el cinco es... Cinco, cinco, cinco. El cinco. El cinco. Y brinco. Y brinco. Y brinco. Y brinco. ¡El cinco! El cinco. Cinco, cinco, cinco. Son las cinco, cinco en el reloj. Cinco, cinco, cinco en el reloj. Cinco dedos en la mano. Cinco dedos en la mano. Hay cinco en un cubo. Hay cinco en un cubo. Y cinco en la arena Cinco en la arena Tiempo de Elmo Cinco, 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 cinco El cinco El cinco Y brinco Y brinco El cinco El cinco Y brinco El cinco y brinco Tres Uno Dos Tres Tres eres tú Y tú Y yo Uno, dos Tres Tres es él Y él Y ella Uno, dos Tres Tres es el número que somos Tú eres tres Y tú Y yo Uno, dos Tres Tres es medio Bajo Y agudo Un trío genial de tres Uno, dos Tres Uno, dos Tres felices soy Uno, dos Tres Tres en unión 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 Uno Dos Tres Tres en perfecta armonía Tres con gran actitud Soy yo Y yo Y tú Somos tú Y tú Y yo Y yo Y yo Y yo Los tres Y yo Y yo Los tres Uno, dos Tres 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 en perfecta armonía Tres con gran actitud Soy yo Y yo Y yo Somos tú Y tú Y yo Los tres Uno Dos Tres Tres No Tres 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 Está bien. ¿Qué bien? Claro. ¿Y este? Este es el Elmo y Whoopi. ¿Puedo conservarlo? Bueno. ¿Y este? ¿Puedo conservarlo? Me gusta este. Y este también me lo puedo quedar. ¿Y este? Ay, a Elmo le gusta el brazo de Whoopi. Gracias, Elmo. Sí. A Elmo también le gusta lo que cubre el brazo de Whoopi. ¿Mi piel? Sí, la piel de Whoopi es suave y bonita también. Elmo piensa que la piel de Whoopi tiene un tono café muy bonito. Ay, gracias, Elmo. ¿Y sabes qué? ¿Qué? A mí también me gusta tu piel. ¿En serio? Sí. Es de un hermoso color rojo. Es linda y brillante. Y también es muy suave. Es terza y peluda. Sí, la piel de Elmo es muy peluda. Pero no es como la piel de Whoopi. Ah, eso es porque tu piel y mi piel son diferentes. Ay, pero Whoopi tiene mucho pelo en la cabeza. Sí, es que esto no es piel, Elmo. Es cabello. Es igual, es casi igual a tu piel, pero es más afelpado. No es como la piel. Cabello. Bueno, ¿Elmo puede tocar el cabello de Whoopi? Ay, claro. Ay, qué bien. Tócalo. Ay, cielos, se siente bien. A Elmo le gusta el cabello de Whoopi. Gracias. Todos esos suicitos son muy bonitos y bailan. Sí, se mueve hacia todos lados, ¿verdad? Sí. Mira, Elmo no puede hacer eso. ¿Viste que algo se moviera? No. ¿Ves? El pelo de Elmo no se mueve. Pero no importa porque se ve muy bien. De verdad, todo ese pelo rojo cubriendo tu cuerpo es tan lindo. Ay, sí. A Whoopi le gusta el pelo de Elmo. Así es. Sí. Y a Elmo el cabello y la piel de Whoopi. Gracias. Vamos a cambiar. No, no. No, Elmo. No podemos. No es posible. ¿Por qué? Porque no se cambian cosas como el pelo, el cabello y la piel. Nunca, nunca va a salir. Mi cabello siempre estará ahí y también tu piel. Au. Sí. Elmo ya lo notó. Sí. Pero, aun si pudiéramos cambiar, yo no lo haría. Me gusta mi piel y mi cabello y quiero conservarlos. ¿A ti no te gusta tu piel? Ah, sí. A Elmo le gusta su piel. Y Elmo quiere conservar su piel. ¿Dónde está? Eso es. En Elmo. Sí. Y junto a Whoopi. Yo quiero eso también, Elmo. Sí. ¡Ah, hola!